hola chicas reciban un caluroso saludo de parte de su canal novedades lupita y el día de hoy estamos aquí en otro vídeo de compras y productos de diferentes tiendas en esta ocasión miren tenemos estas hermosas bolsas que me estuvieron preguntando por ellas pero miren antes de empezar quiero compartir con ustedes mi mecánica de compras porque tengo muchas preguntas sobre de eso miren yo para hacer sus compras requiero de que ustedes me manden la captura de los productos que ustedes están buscando no importa que sea de otros canales de mis compañeras pero es importante para mí porque de esa forma con una captura ustedes me dicen el producto que buscan el precio y la dirección y así es más fácil para mí poder ir directamente hacia donde ustedes me están mandando que es donde vieron el producto y poderlos conseguir esta mecánica chicas yo la he trabajado siempre así lo que pasa es que he tenido algunos pedidos en los que solamente me hacen pues ahora sí que el pedido valga la redundancia pero no tienen exacto ni el precio ni la dirección y pues eso se vuelve complicado ajá entonces así no puedo trabajar sale para las personas que quieren hacer pedido conmigo ese es mi forma de trabajo por otro lado miren aquí están estas bolsitas que son de novedades lili salieron en el videito anterior miren cómo viene la correa muy gruesa está preciosa y son de doble cierre en esta ocasión nos las enseñaron y tienen un costo de 100 pesos porque me habían dicho que no aparecía el precio hay veces chicas que entre tanto producto pues se nos va tanto al locatario como a mí y mencionar el precio en esta ocasión esto fue lo que nos pasó pero aquí está 100 pesos la pieza mayoreo esta viene de esta forma miren y como decíamos pues aquí pueden ustedes guardar lo que es el celular algo de maquillaje cositas que siempre traemos viene muy espaciosa y por supuesto de peluche que es lo que está ahorita en tendencia y muy kawaii por supuesto hay varios colores y los van a encontrar ahí en novedades lili la correa viene así igual de gruesa pero en otro color por supuesto es ajustable y bueno qué más les puedo decir adquieran las chicas por otro lado bueno ya saben que mayoreo son tres piezas hay algunos productos que si se los puede manejar por docenas pero ya sería cuestión de que ustedes fueran y vieran qué cosas a ustedes les interesan y preguntarán para que les den la información exacta miren por acá tenemos este monedero que es como para los billetes está precioso muy kawaii y bueno este les digo aquí caben los billetes así a lo largo y las moneditas son de lo más nuevo que en esta tienda tienen y tienen un costo de 45 pesos luego por acá tenemos también otros monederitos de cerdito miren pero estos son nada más la carita está este dormilón y vamos a abrir uno ajá para poder verlo en mejor perspectiva miren este si trae su cadena y por supuesto también le caben bastantes moneditas y los billetes toda esta mercancía es lo que ahorita está en tendencia por allá en peña y por supuesto a mí me parece a precios muy accesibles fáciles de vender aquí está el despierto por dentro por supuesto vienen igual y ahí los van a poder adquirir les recuerdo chicas que ellos están en plaza fuente del dragón dragón y ese local número 7 trabajan solamente de lunes a viernes recuerden los chicas porque ellas o ellos porque hay un chico atendiendo a veces no trabajan los sábados y por el momento también les están llegando este tipo de diademas que miren qué preciosas están tienen un costo de 25 pesos pero me dijeron igual que por docena les mejoran el precio así que si están interesadas pues pregunten con ellos y ya les van a dar la información por cierto chicas este vídeo lo tuvimos que hacer así porque había mucho ruido entonces le quitamos su audio original desafortunadamente y tuvimos que pues ponérselo aparte ¿sale? entonces esa es la razón de repente como estamos en el negocio pues hay demasiado demasiado ruido que a veces si nos llega a confundir y miren aquí ya estamos en otra tienda que es papelería Kawai y estos son unos ventiladores que por abajo tienen burbuja estos son de cerdito y tienen un costo de 36 pesos vienen así están preciosos había más modelos pero pues a mí me gustó solamente este también bueno ellos están ahí en lo que es plaza del estudiante son el local número 19 ya les he comentado que es un local sumamente pequeño que apenas están pues como inaugurando pero bueno se agradece la intención de empezar también ahí tienen este tipo de monederitos del unicornio muy kawaii por supuesto miren que preciosos están vienen como cuadrados y tienen un costo de 15 pesos mayoreo ya saben mayoreo son tres piezas también les recuerdo chicas o les hago mención que al final de este video pasamos con lo que es la tienda JIP que está en plaza 17 tienen bastante cubrebocas y detalles así novedosos nos los mostraron antes de que se me olvide sale entonces quédense hasta el final miren estos monederitos traen aquí su llavero y por dentro vienen así no sé hay como unos 5 o 6 colores ajá y les digo que están aquí en esta tienda que se llama Sally Kawai están preciosos por supuesto y bueno visitenlos chicas la mayoría son de o creo que todos no me había fijado pero creo que todos son con los ojitos cerrados solamente cambian los colores bueno díganme como les ha ido chicas déjenmelo en sus comentarios ya vamos a hacer videito de lo que es los productos de el aniversario que ya los hemos dejado de lado pero ya pronto les prometo que los volveremos a a mostrar sale miren ahí también en esta tienda tienen este tipo de libretas que son como agendas traen su liga ahorita les vamos a mostrar alguna para que se pueda apreciar mejor miren son del aguacatito que ya saben que ahorita como ya se vienen los días patrios por supuesto están en mega tendencia vienen en raya y tienen un costo de 45 pesos por cierto les subí una publicación de caen en 95 cubrebocas pero ahora con el escudo no, no vienen en el escudo sino con referencia a la pues sí a las fiestas patrias me habían estado preguntando por ellos y bueno ya se los subí en publicación son están en pasaje te pito tienen un costo de 25 pesos mayoreo sobre estas libretas miren hay varios modelos y les digo tienen un costo de 45 pesos esas del aguacatito porque son tipo agendas y estas que ya son de peluche tienen un costo de 65 pesos por supuesto hay varios modelos ya saben que esta viene apeluchada está preciosa por dentro viene de raya y esta bolsita pues es para que ustedes puedan poner algunos artículos por aquí sus moneditas o detallitos que puedan ustedes estar cargando la gomita el sacapuntas lo que sea detallitos así que puedan ustedes querer poner aquí 65 pesos esas de peluche y como esas del cuqueps 55 pesos miren esta trae sus lentejuelas trae espiral doble que por ahí ya me dijeron que es espiral y no espiral pero yo sé que es espiral pero al momento de estar hablando de repente pues se me sale decir espiral pero si es espiral es metálico y es doble 45 pesos esas que vimos ahorita y es todo de esa tienda Sally Kawai por acá tenemos miren monederos de plaza Vanessa el local que ya les grabé miren este qué precioso está qué tal tienen un costo de 20 pesos sueltos chicas si ustedes van por una sola pieza y si lo quieren a mayoreo tendrían que comprar una docena eso es importante chicas que lo recuerden porque esta tienda su mayoreo son por docenas este monedero ya por docena tiene un tiene un costo de 15 pesos hay infinidad de modelos como 100 modelos los pueden ustedes ver en el recorrido que ya tenemos de hace como un mes son novedades ODI y por supuesto ahí salen todos todos los modelos que ellos van teniendo claro por supuesto de todas formas siempre van haciendo nuevos pero en esta ocasión estos son los que yo me traje ellos nos refieren que si ustedes compran algún producto con ellos lo ponen en exhibición para venderlos y les tarden salir o no les sale pueden regresar con ellos o con ellas porque son chicas y amablemente se los cambian por un modelo diferente para que ustedes puedan estar moviendo su mercancía esa garantía les da esta tienda que yo creo que es muy accesible tienen ahí este tipo de lapiceras de peluche este es de marshmallow y tienen un costo de 50 pesos miren esta del capitán bien amplían así por dentro son sumamente suaves y ellos están en plaza Vanessa en el primer piso luego luego a la entrada ustedes suben la primera escalera me parece que son el local número 20 pero no hay pierde les digo ustedes luego luego suben e inmediatamente los van a encontrar ahí esta de stitch miren que preciosa está y tienen un costo de 50 pesos mayoreo recuerden mayoreo son 12 piezas de toda la tienda cualquier producto pero tienen que ser una docena si no me parece que en estas les sube alrededor de 10 pesos por pieza de cualquier forma ustedes pueden marcarles para pedir todos los informes que ustedes necesiten y pues que sean más exactos también si quieren un nuevo video un nuevo recorrido bueno déjenlo en sus comentarios y por supuesto iremos a visitarlos una vez más tienen este tipo de gorras o bonetes como ustedes prefieran llamarles que por supuesto hay algunos que vienen con doble vista como este que les voy a mostrar miren viene así del otro lado y estos tienen un costo de 130 pesos vienen en chico y vienen grande cualquiera el tamaño no importa el precio es el mismo pero solo por mayoría tienen un costo de 130 pesos si quieren una pieza sube 20 pesos en este producto así que costaría 150 pesos ok abusadas con eso chicas para que no se confundan y luego por acá trajimos también de pikachu ahorita aparece están preciosos miren y esos como no son de doble vista es una sola vista miren como viene por dentro tienen un costo de 80 pesos por pieza tienen un costo de 100 pesos sale chicas visítenlas ellas están ahí en plaza vanessa tienen mercancía preciosa son fabricantes y por supuesto si ustedes quieren algún modelo en particular se los pueden hacer pero recuerden que tienen que pedir varias piezas porque es obvio que no pueden hacer un modelo solamente por 5 o 10 piezas necesitan hacer así alrededor de un ciento de productos para que les puedan hacer cualquier modelo que ustedes estén pidiendo ya saben ellos tienen mochilitas tienen los llaveros tienen los bonetes también tenían algo de playera bueno diferentes productos que van a poder ver en el recorrido de novedades odio ya les dije si quieren un nuevo recorrido bueno déjenmelo en sus comentarios e iremos a realizarlo con mucho gusto para ustedes acá tenemos este tipo de pantuflas tienen un costo de 150 pesos de mayoreo tienen varios tamaños y también tienen varios modelos porque también vi de este sonic así que visiten los chicas ellos son muy amables les dan todas las facilidades para poder que ustedes puedan acrecentar sus negocios para hacer mancuerna y salir adelante todos juntos y poder trabajar bien ok chicas no me despido porque recuerden que viene el otro video de jip pero estos de compras llegan hasta aquí las quiero mucho chicas saben que siempre estoy pensando en ustedes y trato de darles pues mi mejor esfuerzo para el trabajo que realizamos en conjunto vean el videito que sigue y allá nos despedimos sale chicas espero les haya gustado todas estas compras y ahora estamos aquí en esta tienda jip en plaza 17 ya les hemos traído bastantes artículos de ellos pero tuvimos que bajar el audio chicas así que si lo escuchan medio raro pues es por eso empezamos estos relojes acaban de llegar están en 85 de mayoría son reloj con este cabezón con proyecto traen 24 imágenes dos modelos trae 24 imágenes diferentes los que siguen son de luz y sonido que ese costo tiene ese está en 75 está este de 70 reloj lego viene igual para que lo armen y lo desarmen y trae su figura ok y y y y y manejan mayoreo cuantas piezas tres piezas tres piezas de cualquier tipo de producto de la tienda también acaban de llegar ya teníamos pero apenas volvió a llegar está en 50 pesos y esta vez llegó puro puerquito que es el que más se vende es bomba de agua igual ya la teníamos se ve acabado está en 80 pesos la nuestra es recargable porque hay una que es de batería trae su cable y es de batería recargable este está en 120 de mayor este es termómetro es infrarrojo este es ahorita por lo de la contingencia este viene así vale este marca la temperatura corporal puede ser en mano o en la frente en 330 este es gorro mueve las orejitas y trae luz pero este trae luz vale este es en 80 pesos hay hay de spider man y iron man los son los estos están en 70 pesos pero vienen serie de 4 personajes por ejemplo ahorita llegaron de sonic de sonic son 4 colores y la serie sería uno por color aquí están es uno negro amarillo azul y uno rojo 2 80 la serie de 4 también hay de avengers que trae 4 avengers diferentes estos son 12 en total para completar la serie pero en la serie se venden por 4 que serían estos 4 por ejemplo por los 280 y hay diferentes series aquí está el hombre araña el otro hombre araña y los dos personajes de venom de venom son 8 modelos pero igual vienen en serie de 4 o sea para tener la serie completa serían dos series este espejo subió un poco pero ahorita tiene poca pila pero luego llegó que le puedes graduar la intensidad de la luz pueden ver ahí va bajando la puede subir esa nueva función el otro no la tenía este está en 120 pesos igual es de batería recargable no es de pilas tienen los tres tonos blanco cálido y ambas igual le falta un poco de pila por eso se ve tiene ya poca potencia algo más bueno pues este es un pequeño videíto chicas de lo que esta tienda JIP tiene como novedades para ofrecerles por el momento visítenlos ellos están en plaza 17 local número 58 ya saben aquí tienen mucho artículo de batucada este este ahorita está en 16 este es con válvula pero recuerden que los precios van bajando porque todo lo de contingencia está bajando los precios este por ejemplo estaba en 250 ahorita está en 110 pesos la caja de 50 bajó bastante es explicado termosellado menos 110 con 50 viene certificado este ahorita está en 200 con 10 pero este es KN95 certificado y este viene en esta cajita este viene en bolsa y este está en 18 pesos está en 23 pesos es de niño pero trae válvula miren es infantil ¿qué precio? 23 pesos 23 pesos o sea chicas ustedes tienen que venir aquí buscar más o menos qué es lo que se acomoda a su precio y sus posibilidades porque por supuesto hay bastante diseño modelos y por supuesto precio ahora si es todo lo que ustedes van a encontrar aquí como novedades ellos son JIP dentro de plaza 17 subiendo las escaleras primer piso nos despedimos y agradecemos al señor Francisco por su atención para mostrarles todo su producto y lo que ellos les pueden ofrecer visíten las chicas hacen envíos a toda la república ok chicas me despido pasen la muy bien agradecemos al joven si les gustó el videíto suscríbanse síganos por nuestras redes sociales déjenos sus comentarios las quiero mucho hasta luego luego nos TS